Marina Sala Rodríguez es una joven actriz española de cine y televisión, nacida en Cornella de Llobregat, Barcelona, el 17 de octubre de 1988, hija de técnico de pintura de coches y funcionaria. Su primer papel en el cine fue a los 17 años con la película Sin Ti, 2006, dirigida por Ramón Mas Llorens en la que interpretó al personaje de Alba. En televisión intervino en dos series de la cadena autonómica de Cataluña, TV3, El Cor de la Ciudad, 2005 a 2006, y Mar de Fons, 2006 a 2007. También ha participado en otras series como Cuenta atrás y Desaparecida, 2007, Mamá Carlota, 2008, y El Comisario, 2008 a 2009. Pero la serie que la impulsó a fama fue Hay alguien ahí, 2009 a 2010, de 4, en donde interpretó el papel de Silvia Latiegui, la novia de Íñigo. Después de acabar la serie participó en el telefilme El Pacto, 2010, y tuvo apariciones esporádicas en las series Las chicas de oro. 2010, Ángelo Demonio y Hospital Central, 2011. Durante la temporada 2011 a 2013 trabajó como parte del reparto principal en la serie de Antena 3, El Barco, en la que interpretó a Vilma. En el cine participó en películas como Lope, 2010, y De Pelayos, 2012, además de Las exitosas Tres metros sobre el cielo, 2010, y su secuela, Tengo ganas de ti, 2012. En 2012 Marina comenzó su incursión en el teatro con las obras Luces de Bohemia y Los hijos se han dormido. En 2013 Marina también ha participado en el cortometraje Cuernos y en los exitosos cortometrajes Sexo Explícito, 2012, junto al actor Javier Pereira y El casco de Júpiter. También con un papel protagonista en el cortometraje Regaliz, 2014. En 2014 Hectare has participado en las películas Por un puñado de besos. El café de la Marina dando vida a Caterina. Sonata para violonchelo producida por TV y La mano invisible. Ha participado en series como Los Nuestros para la cadena Telecinco junto a actores como Blanca Suárez. De nuevo su reencuentro con el teatro con la obra Como si pasara un tren y Fausto de Tomás Pandur, donde interpretó a Margarita. En 2015 Hectare ha rodado el cortometraje Sinecdoque junto al actor Borja Maestre. Desde septiembre de 2015 y hasta enero de 2016 estuvo en la serie Carlos Rey y Emperador de Televisión Española junto a actores como Blanca Suárez o Álvaro Cervantes con el papel de Leonor de Austria. También participó en la serie Coral de TV3 Cites interpretando a Gina.